Saludos estudiantes, habla la profesora Lidia Larregoiti. Este video es para el curso Arte 3191, el curso de dibujo. Vamos a estar entonces trabajando lo que son los cristales y cómo realizar luces y sombras en los cristales. Fíjense que estamos presentando en estos momentos un envase de cristal con agua y un sorbeto adentro. Vamos a fijarnos cómo el sorbeto se divide en el cristal por el agua. De igual manera, el ancho del sorbeto cambia cuando está dentro del agua. Entonces, todo esto son reacciones químicas que se vuelven físicas en el momento de observarlas. Pero, no nos vamos a detener a dialogar sobre el por qué es que esto sucede. Vamos a detenernos a observar todos los cambios que tiene un envase de cristal según sus objetos alrededor. Fíjense que igual que vamos a tener la sombra reflejada, que es la que está en el objeto en sí, si tuviese otro objeto alrededor. También tendremos la sombra proyectada en la superficie. Fíjense cómo es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a observar en otros objetos más sólidos. Y sólidos en el sentido de que no tienen transparencia y en sí se viene viendo como una forma completamente oscura o una forma completamente intermedia o una forma clara sin ser necesariamente un cristal. Cuando tenemos una esfera como la que le he colocado en otras ocasiones o una fruta o tenemos un objeto que no tiene transparencia, usualmente no tiende a verse estos reflejos en la parte de abajo en la sombra, ya que estos reflejos provienen precisamente de lo que está reflejando el cristal por la luz. Cuando tenemos cristales, vamos entonces a observar lo que son sombras oscuras, sombras intermedias y sombras menos claras. Fíjense en el envase de cristal, cómo vemos áreas con mucha línea de tonalidades oscuras, cómo tenemos tonalidades intermedias sin transición y tenemos tonalidades bien claras, tenemos luces bien claras. Estas áreas claras son los reflejos del mismo cristal por la luz. Fíjense arriba, como el sorbeto en la boquilla del envase, vemos que el rojo del sorbeto se distorsiona. Igualito que pasa con el sorbeto dentro del agua que se distorsiona, también pasa lo mismo en el cristal arriba en la boquilla del envase. Fíjense cómo el sorbeto pareciera que está en zigzag. Básicamente esto es lo que vamos a estar transfiriendo en nuestro papel. No necesariamente tendremos que hacer el sorbeto completamente cilíndrico en esas áreas, aunque sepamos que es un cilindro. Pasaría a ser una tonalidad un tanto oscura o intermedia, dependiendo de las luces y sombras que tenga en ella. También debemos tener en mente que todo lo que esté alrededor de un cristal va a afectar los reflejos o las tonalidades que veamos en el cristal. Ejemplo de ello es si colocamos una manzana al lado. Miren cómo el área aquí cambia y se ve reflejada la manzana dentro del cristal. Fijen cómo dependiendo del ángulo y el punto de vista va a cambiar entonces cómo vamos a apreciar o observar. Por ejemplo, la distorsión que tiene el sorbeto, la tonalidad más oscura. Miren cómo se volvió más oscura dependiendo del ángulo. ¿Ok? En que estemos observando. Fíjense ahora cómo quizás vemos un poco más clara el reflejo de la manzana. Ahora bien. Si cambiáramos y pusiéramos una manzana más clara en la parte de atrás. Miren cómo se distorsiona el tamaño de la manzana, aunque sepamos que la manzana continúa. Se supone que continúe por arriba, ¿verdad? Por esta área. La lógica nos dice ello. Pero fíjense cómo entonces se vuelve y da la impresión de ser más pequeña dentro del envase. A la misma vez, tiende a verse un poco más exagerada y más grande en la parte de abajo del envase. Todos estos son detalles importantes que debemos apreciar y observar cuando estamos trabajando cristales. Que aunque nos parezca ilógico, en realidad, a como es el objeto en sí, son detalles que nos van a ayudar a dar a entender a los demás cuando vean nuestro dibujo, que es un cristal lo que estamos entonces representando. También esto se debe al grosor del cristal. Al cristal tener grosor va a crear una distorsión en los objetos. Por ejemplo, si de momento comenzamos a cambiar. Miren cómo se ve la manzana amarilla verdosa junto con la manzana roja. Aunque nos parezca que no tiene sentido, esos detalles hay que representarlos y deben ser representados cuando estamos haciendo un efecto de cristal. Por ejemplo, miren cómo cambia entonces la sombra. Y como esto, todos estos detalles van a afectar lo que estemos presentando. Si quitamos todo, miren cómo la luz entra más en el cristal y cómo entonces todo lo vamos a percibir más claro. Si fuese otro objeto, esto amplifica el objeto. Si fuéramos entonces a poner, a colocar otro cristal, miren cómo se distorsiona y qué interesante se ve el cristal reflejado en el otro cristal, en el cristal más grande. es como si tuviéramos dos veces el cristal pequeño si fuese oscuro. Al ser transparente, esto va a alterar entonces cómo vamos a observar todos los objetos que pongamos en nuestro alrededor o detrás y se vean a través. Fíjense que este detalle aquí que tenemos de la luz bien fuerte nos va entonces a dar el sentido de lo que es un cristal. automáticamente eso pasa por el grosor del cristal. Entonces, esto nos va a ayudar a dar a entender a los demás que es un cristal automáticamente. fíjense en la parte de abajo cómo se ve un destello de luz bien fuerte y todas estas áreas claras son gracias a las luces que tenemos alrededor como también al fondo. Y hablando del fondo, les voy a mostrar en unos segundos lo que sucede cuando le ponemos más colores en el fondo. Ok. Tenemos entonces aquí el envase que estábamos observando. Vamos entonces a observar cómo se ve nuestro envase Ahora, miren cómo vemos la tela a través y nos cambia el sentido de nuestro envase de cristal. Ahora, si colocamos varios envases de cristal en el área donde estaba el envase central con el que comenzamos a hacer el estudio, fíjense cómo todo esto va a afectar nuestro envase de cristal principal. Fíjense también cómo los objetos que están alrededor, los cristales que están alrededor van a ser afectados por cada uno de ellos. Voy a ir moviendo para que observen cómo se reflejan los demás cristales en los cristales ya existentes. Miren el área oscura de la botella que está detrás. Cómo se ve dentro de la botella frontal. Observemos también, fíjense en miren esta luz en esta área de aquí no es tan fuerte como esta que es donde está la bombilla. Tampoco es tan fuerte como esta que es donde está la otra bombilla ni tan fuerte como esta de acá como está la otra bombilla. Así que lo que vamos a estar observando son tonalidades oscuras intermedias y bien claras. Aquí lo importante es la forma algo que hemos estado trabajando durante todo este tiempo en el comienzo de clases. Así que esa parte es importante practicarla. Si usted tiene dificultad con formas cilíndricas recomendación trate de practicarla. Si tiene dificultad con formas redondas trate de practicarlas porque básicamente las botellas son formas geométricas. Recuerden las formas geométricas de las que hemos hablado al principio de clases también como podemos identificar una forma en su forma básica para entonces transferirla en un dibujo. Así que es importante que primero veamos los envases de cristal como formas geométricas simples y formas geométricas tridimensionales. y me refiero a que debemos pensar fíjense en esta área esto es un cilindro esta área es un cilindro más pequeño miren este es un cilindro y tiene un óvalo o elipse arriba esta área de aquí lo que estamos viendo es un como si fuera una esfera pero debajo lo que tenemos es un cilindro ancho acá tenemos otro cilindro más pequeño más fino fíjense que el envase central es un cilindro también este es un cuadrado pueden dividirlo como un cuadrado arriba como pueden verlo como un cuadrado y abajo un rectángulo ok para que entonces la parte de arriba se vea más ancha y la parte de abajo sea más angosta arriba es un cilindro y este es un cilindro que está en ángulo ya este está en perspectiva aún así este fíjense que tiene un círculo como si tuviera una esfera en el comenzar y un cilindro en el resto de la botella y de igual manera esto es un cilindro así que una vez tenemos esas formas básicas que podemos ubicarlas inclusive a las que están detrás hacer la forma completa porque fíjense que esta botella de atrás se ve a través del envase de aceitunas ok es importante que representemos todas las formas en su forma completa antes de realizar luces y sombras en ellas antes de realizar reflejos en las botellas así que recomendación vamos a ir practicando las formas y más adelante vamos a estar estudiando los reflejos las luces y sombras en las botellas las botellas